Tiene indicación geográfica protegida en España. Tiempo. Yo diría... Yo tengo dos ahí. Yo tengo dos. Mírales el dátil. El dátil de Elche, del palmeral de Elche. La almendra no te suena. La almendra podría ser también. Bueno, entonces... Quitamos las que no mencionas, porque yo no quiero añadir más claro, yo tenía otra. ¿Quitamos qué? No, el pistacho no suena, pero a lo mejor era de pistachos. No, el pistacho es Portugal. Quitamos el zanahoria. Bueno, bueno, vamos a quitar lo que nos hemos dicho. Vamos a quitar el rábano. Condilua. ¿Y la zanahoria? Condilua. Yo sí que retiro mi candidatura, porque no sé de dónde me ha venido la historia. Claro. Bueno, quitamos el pistacho. Igual os gusta más. Es que... La almendra, sí, quita la almendra. ¿La almendra? Sí, quita la almendra. Bueno, sí. La almendra que yo creía. Claro. ¿Del jerte o algo así? Ah, no, eso son las cerezas. En mi caso. A ver, os explico. Es la almendra de Mallorca la que tiene el sello de indicación geográfica protegida que certifica la calidad de este fruto. Y las almendras de Mallorca con sello IGP son un ingrediente recurrente en platos y dulces típicos de la isla. Uno de vosotros queda eliminado. Divers, brothers. Divers, bros. Divers, bros.